El amigo de Rocine junto a todos El amigo de Rocine junto a todos El amigo de Rocine junto a todos Rocine junto a todos Y fue Lucas Seguió Lucas Viene Miguel Burgos El amigo es más Pero ¿Cómo se le da? Sí Ey, pero no va mal Hay que medir el mal No, no No, no, no No, porque le dio el tanque No vale Pero Pero Ok, vamos a le hacer Viene el helado a buscar el cristo ¿Por qué se lo va a hacer? Y oi, le dio Le dio a distancia Viene Eugenio al pago El niño que dio ¿Vale eso o no vale? No vale A ver, que no es fácil Con cachú Ah, pero que va Es que no es Un gait En el guati encendido En llamas A bajar la llave Por favor ¿Qué se va? 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 ¡Fíctor! ¡Víctor! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Ay no! Lamentable lo perdió ahí Víctor Madera. Esa chaparra. Un tocante y otro. Esa chatarra, esa chatarra, esa chatarra, esa chatarra. No! ¡Ay no! Acámalo. tem ¡Gracias!